Rafael Alcántara Félix, mejor conocido como Raffo el Soñador, nació en Barahona un 24 de octubre del año 1944. Raffo el Soñador fue un hombre muy trabajador, llegó a trabajar en agricultura, limpió botas, cargó sacos en los muelles y despulpó café majándolo entre otros oficios para ganarse la vida, ya que venía de una familia muy pobre y humilde. Raffo el Soñador fue una persona que siempre creyó en el amor, era una persona muy soñadora, por eso sus amigos le apodaron el Soñador. Cuando era muy joven se inlistó en la milicia, la cual tuvo que abandonar por algunos inconvenientes. Cuando ya era adulto se dedicó a ser un artista y empezó a tocar sus canciones en los bares de su natal Barahona. Su primera canción la grabó en 1964, la cual era una bachata llamada Tinieblas. Raffo aprendió a tocar la guitarra cuando era un niño y siempre tuvo una gran pasión por la música, soñando ser algún día un gran artista. Conoció a su primera esposa en un cabaret de Barahona. Llegó a vivir en Duvelge, luego se mudó a Tamayo hasta que a finales de los 60 decidió irse a vivir en la ciudad de Santo Domingo en busca de una vida mejor para él y su familia. Ahí fue cuando conoció a Radamés Aracena, el cual tenía buenas relaciones con grandes emisoras radiales. Empezó a grabar canciones y el público dominicano empezó a escuchar sus canciones y a aceptarlas de una gran manera debido a su forma tan romántica de cantar. Raffo sufrió mucho en el amor, por eso sus canciones sonaban tan sentimentales y llegaban al corazón de los que las escuchaban. Por su gran pegada y su talento llegó a viajar a Puerto Rico donde sus canciones eran muy populares y de Puerto Rico pasó a Estados Unidos donde se quedó a vivir con su esposa. Con la cual tuvo su primer hijo llamado Roberto Alcántara. Raffo estaba en sus mejores momentos viviendo una vida de fama y dinero hasta que un día llegó la tragedia. En el año 1973 su esposa y su hijito de 6 años fallecen en un accidente en la ciudad de Connecticut. Una de sus hermanas fallece en la ciudad de Nueva York y la otra hermana también fallece en República Dominicana y en 1976 fallece su hermano y también su padre en su país natal República Dominicana. Y él no pudo asistir a su sepelio ya que estaba en Estados Unidos. Por tantos golpes y por su gran dolor compone la canción titulada Cadena de Tragedias. Cadena de Tragedias hay en mi vida Pero mis esperanzas no están perdidas Y para su esposa compuso la canción No me hablen de ella No, no me hablen de ella Tantas pérdidas en su vida y tanto dolor fueron afectando su salud causándole un daño psicológicamente. Se fue a vivir a México donde intentó rehacer su vida casándose con una joven la cual conoció en Nueva York con la cual procreó tres hijos. Pero en una situación confusa supuestamente intentó secuestrar a una de sus hijas y esto lo lleva a la cárcel y lo deportaron a Estados Unidos. Una vez en República Dominicana empiezan los problemas mentales los cuales lo llevan a la indigencia y a vagar por las calles de Barahona. Varias personas que querían ayudarlo reúnen dinero y lo trasladan a la capital Santo Domingo para internarlo en un hospital psiquiátrico. Pasa un tiempo ahí pero luego vuelve a salir a deambular y a mendigar por las calles de la capital en las cuales andaba descalzo con ropa deteriorada y pidiendo lismosna para comer. Su última canción fue Para mí todo acabó El 21 de enero de 1985 día de la señora de la Alta Gracia Rafa cruzó por Huachupita y subió al puente Juan Pablo Duarte del cual se lanzó al río Sama perdiendo la vida al instante. Luego de la desgracia el periódico Listín Diario publicó esto. Un hombre se quita la vida ayer en la tarde lanzándose del puente Juan Pablo Duarte. Una brigada de bomberos trasladó su cadáver a la morgue del hospital traumatológico Dr. Darío Contreras. La policía dijo que la víctima no había sido identificada por carecer de documentos hasta que se dieron cuenta que el cadáver sin identificar era Rafa el Soñador. Logró su sueño pero la vida lo golpeó tan fuerte que no pudo soportar tanto sufrimiento y dolor. Su muerte causó gran dolor en todo el país de República Dominicana. Esta fue la biografía de Rafa el Soñador. Espero te haya gustado conocer la historia de este gran artista que tristemente la vida le dio muchos golpes y sufrimiento los cuales no pudo soportar más. Espero te suscriba para ver más contenidos así y si deseas valora mi trabajo pulsando me gusta ya que esto me inspira a seguir creando más contenido como este. Y si deseas que hable en un vídeo de otro artista no dudes en comentarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Gracias por ver el vídeo hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.